No No, no te quiero extrañar No te quiero sentir enterrada en mi piel No, ya no quiero soñar Y aquí despertar con la soledad Quisiera ser el dueño del destino Cambiar ayer, mañana, estar contigo Vivir lo que fuimos Borrar el olvido Cuando el mundo me dijo Cuando el mundo me dijo Se va, se va, se fue Ay, si pudiera tener Una gota de fe Para intentarlo otra vez No estuviera así Sufriendo todo el tiempo Dentro del castigo y los lamentos Pero siempre lo pienso Y siempre lo siento Cuando el mundo me dijo Cuando el mundo me dijo Se va, se va, se fue Se va, se va, se fue En el momento En el momento No se va, se va, se va La hora Nara No se va, se va Que tal Cuando el mundo me dijo Cuando el mundo me dijo Se va, se va, se fue Se va, se va, se fue Se va, se va, se fue Se fue